¡Suscríbete! Para empezar, recuerda enviar también tus evidencias a tiempo. ¡Empecemos! Hola familia, hola niños y niñas, bendiciones para todos. Estamos en el día 2 de la semana 1 de tu cuadernillo número 6, El ambiente, nuestra casa común de segundo y tercer grado de primaria. Hoy estaremos trabajando las actividades 3 y la 4. Antes de seguir, te invito a suscribirte si no te has suscrito a este canal. Dale like y activa la campanita para cuando suba otro video te lleguen las notificaciones. La actividad número 3 se llama números intrusos. En esta actividad vamos a retomar lo que es la lectura y la escritura de números hasta el 1000 y los valores de la cifra en las diferentes posiciones. La tarea 2 y 3 serán para los niños y las niñas de tercer grado que avanzarán hasta el 10.000. ¿Vale? Muy bien. La tarea número 1, esta se llama descubro intrusos. Esta es para que tú la trabajes en el cuadernillo. Un detective preparó un cuadro con números que aumentan de a 10 a intrusos. Encuéntralo leyendo los números y escríbelo en el cuaderno. Al lado anota los correctos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, luego te hacen una pregunta aquí y te dicen que cómo lo descubriste. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos el cuadro. Empieza desde el 0 y termina en 1000. Vamos a ver, niños y niñas. Si contamos en la fila 1 de 10 en 10 decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Luego sigue aquí. 100, 110, 120, 130, 140. Aquí es el 105. ¿Por cuál vamos a sustituir el 105 aquí con este intruso? Muy bien. Con el 150, 160, 170, 180 y así hasta llegar al 190. Aquí está la fila del 200. ¿Hay algún intruso? Cuéntalo. ¿Hay algún intruso aquí? No. Esa está completa. Y en la fila del 300. Busca algún intruso. Búscalo. Muy bien. Aquí podemos encontrar el 480. Entonces aquí diríamos 380. Vamos a ver. En la fila del 4. El 400. El primero que es 411. Aquí vamos a decir 410. Síguelo. Muy bien. Aquí tenemos el 340. Entonces aquí el que va es 430. ¿Sigue? Muy bien. Vamos a ver en la fila del 5. ¿Cuál encontraste? Cuéntalo. Excelente. Aquí podemos encontrar el 507. En este caso diríamos 570. ¿Y en la fila del 6? ¿Cuál encontraste? Muy bien. Esta está muy completa. ¿Y la del 7? ¿De 700? Muy bien. Este es el primero que es 701. Digamos aquí 710. Y también podemos encontrar el 870. Debemos decir 780. Ese es un intruso. En la fila del 8. ¿Encontrate el 1? Cuenta. 800. 810. Síguelo. Muy bien. Aquí podemos encontrar el 760. Si estamos en la fila del 800. Este no puede ir ahí. Entonces un intruso. Diríamos 860. Muy bien. ¿Y en la fila del 900 encontraste alguno? Cuéntalo. Muy bien. Excelente. Entonces así con esos intrusos que hemos encontrado. Luego que tú descubras cuáles son esos intrusos. Lo va a escribir en tu cuaderno. Así como están. Como te aparecen ahí. Y luego va a escribir al lado el número correcto. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Y yo. Y a mí me quedó así. Luego que tú vas a hacer. Va a colorear con un color todos los números que comienzan con 9. Búscalo. Muy bien. ¿Encontraste? Muy bien. Es esta línea de acá. Muy bien. Vamos a ver. Luego vamos a decir cuánto vale el 9 en ese lugar. ¿Cuánto vale el 9 en ese lugar? Muy bien. El 9 en ese lugar. Su valor es la centena que es igual a 100. Ahora va a colorear con otro color los números que tienen 9, pero que no está al comienzo del número. Búscalo. Es esta línea de aquí. Ahora, ¿cuánto vale el 9 en ese espacio de ahí? Es la decena. Es el 10. Vale 10. Muy bien. Observa. ¿Qué número te quedó con dos colores? Excelente. El 990. Y así mismo se lee. ¿Por qué aparece con dos colores? ¿Lo sabe? Muy bien. Porque antes habíamos coloreado lo que empieza con el 9, que era la centena. Y ahora coloreamos la decena con otro color. Entonces, por eso aparece con dos colores. Vale. Muy bien. La tarea número 2 se llama intrusos más grande. Este cuadro tiene una serie de números que aumentan de 100 a 100. Descubre a los intrusos. Luego va a colorear y va a leer en voz alta. Luego lo va a escribir en tu cuaderno y va a colocar al lado el número correcto. Vale. Esta tarea es solamente para los niños de tercer grado. Empezamos. Vamos a buscar nuestro cuadro. Aquí tenemos el cuadro. Ya listo. ¿Qué tú vas a hacer aquí? ¿Qué ustedes van a hacer aquí, niños y niñas? Entonces, ustedes van a buscar cuáles son esos intrusos. Recuerden que esta tarea es solamente para los niños de tercero. Busca el intruso. Vamos a ver en la primera línea. ¿Cuál encontraste? Muy bien. Encontramos el 1,080, que sería entonces, sustituyéndolo, sería 1,800. Muy bien. Y en la segunda fila, ¿cuál encontraste? Muy bien. 2,070, que lo sustituiríamos por el 2,700, que es el correcto. Y en la columna 3 o fila 3, ¿cuál encontraste? Muy bien. El 5,300, que el correcto es 3,500. Y en la columna 4, fila 4. Muy bien. Encontramos el 4,320. Vamos a sustituirlo por el 4,300. Excelente. En la fila 5, no había, pero en la fila 6, puedo ver el 6,401, que sería aquí, sustituyéndolo por el correcto, sería 6,100. Muy bien. Encuéntrala de la fila del 7. Encuentra, busca aquí. ¿Encontraste alguno? Muy bien. Aquí podemos ver el 7,090. Muy bien. ¿Por cuál lo vamos a sustituir, niños y niñas? Excelente. Por el 7,900. Muy bien. ¿Y en la fila del 8? Ahí, ¿cuánto encontraste? Muy bien. Encontramos 2, que es el 8,300, que sería aquí el correcto, que va en ese espacio. 8,200. Muy bien. ¿Y el otro que encontraste? Excelente. Este es el 8,606. ¿Y por cuál lo tenemos que sustituirlo aquí, niños y niñas? Muy bien. Por el 8,600. Vamos a ver. Busque la fila del 9. Muy bien. Tenemos el 9,450, que lo sustituiríamos por el 9,400. Excelente. Y así completaremos. Recuerda que esos números que encontraste, tienes que copiarlo en tu cuaderno y luego poner el correcto al lado. Y a mí me quedó así. Ahora, tú vas a colorear todos los números que empieza con 5. Búscalo. ¿Lo encontraste? Muy bien. Colorealo. Ahora, ¿qué valor tiene el 5 en esos números? Cuenta. Di unidad. Unidad. Decena. Centena. Unidad. De mil. Muy bien. Su valor es de mil. Muy bien. Ahora, colorea con otro color todos los números que tienen un 5 en el lugar de los cienes y centena. Búscalo. Muy bien. Ahora, cuando los colore, tiene que leerlo. ¿Vale? Excelente. Vamos a ver cómo se lee este número. Está aquí. Y este. Y este. Muy bien. Eres muy inteligente. La actividad número 4 se llama características particulares. Niños y niñas, en esta actividad es para observar detalles de los seres vivos. Y vamos a comparar con otros de su tipo e identificar los lugares donde habitan. ¿Vale? Muy bien. La tarea número 1, esta es para observar. Y se llama desconocimiento. Descubro un animal pequeño diferente. Niños y niñas, miren con atención esta imagen que está aquí. Observen. El vecino encontró un cien pies como este debajo de una piedra, como este que está aquí. Observa con cuidado los detalles de su forma. Observa. Observa. Observa su tamaño, su color. Fíjate si algo te llama especialmente la atención. ¿Qué te llama la atención de este animal pequeño? Muy bien, tiene muchas patitas, ¿verdad que sí? Muy bien, también tiene dos antenas. Muy bien. Tú va a observar a ver cuáles son los detalles que tiene, pero con atención, ¿vale? Muy bien. Ahora, en la tarea número 2, ¿qué vamos a hacer en esta? Tú va a observar el nuevo animal pequeño. Y esta es para trabajarla en tu cuaderno. Dime, ¿qué parte de su cuerpo reconoces? ¿Lo reconoce? Muy bien. ¿Vive en lugares húmedos o secos? ¿Dónde tú crees que vive? Excelente. Vive en lugares húmedos. Muy bien. ¿Se parece a algunos de los animalitos que ya vimos? ¿Sí? ¿Hay algunas características que te llaman la atención? Tú va a anotar en tu cuaderno las características particulares de ese nuevo animal pequeño, ¿vale? Entonces, tú lo que va a hacer es que estas preguntas la va a llenar en tu cuaderno, anotando las características particulares de ese nuevo animal. Yo anoté las mías. Puedo ver que tienes rayitas negras. Esa es una de sus características. Tienes muchas patitas. Tienes dos antenas. Y así, tú podrás ir agregándole algunas características que yo no haya mencionado, ¿vale? Muy bien. Entonces, la tarea número tres en esta. Esta se llama el lugar donde viven los animales pequeños. Niñas y niñas, ¿les gusta dibujar o crear? Muy bien. A mí también me gusta dibujar y crear. Excelente. Tú vas a elegir dos animales pequeños que te llamaron la atención esta semana. Muy bien. En tu cuaderno, dibújalos en el lugar donde te parece que viven. Pon mucha atención a los detalles e intenta usar colores para que tus dibujos se parezcan mucho a la realidad, ¿vale? Muy bien. Así es que a dibujar sus animalitos. Yo dibujé los míos y me quedaron así. No necesariamente tienes que dibujar estos mismos. Tú puedes dibujar lo que tú quieras, ¿vale? Muy bien. Y así vamos a completar las actividades del día de hoy. Espero que este video te ayude. Bendiciones.